Pagar impuestos, marchen, eso me da gusto, antes el pueblo éramos los que marchábamos y ahora son ustedes porque les quitaron sus privilegios, sigan marchando, me da gusto Señora Fifi, mis respetos, hombre, puro aspiracionista Dile al de Macuspana López Obrador, que venga a matarme el hijo de su puta madre, si tiene huevos Indio de Macuspana, pata rajada, acomplejado, demente, chingas a tu puta madre, alineamos a la bruja Cuidemos a la señora, tiene todo mi respeto Todo mi respeto, le mando un abrazo, la quiero, se lo digo sinceramente Porque el hombre es producto de circunstancias, el hombre y la mujer Todos somos producto de circunstancias y no somos perfectos, solamente el creador Como ciertos sectores, no todos Vuelvo a decir, el éxito de la movilización de ayer es que la mayoría de la gente no participó No pudieron No quiere decir que no vayan a poder Tienen que volver a convocar A ver, pongan a la señora Carolas, sartenes, cucharas, hay que hacer ruido compañero Es nuestra descendencia la que está de fuego Indio de Macuspana Tienes unas patas rajadas que ni el mejor zapato que te pongas te quita lo naco pendejo De la gente aria De la gente que se cree distinto Pensábamos que ya se habían acabado el racismo en México Pero no, todavía ellos no soportan que un presidente de la república sea de Tess Morena Porque esa es la realidad, muchos no lo quieren decir Aquí sí lo vamos a decir Su principal ardor El principal ardor de esta gente Es que una persona de Tess Morena Extraído de las Ahora sí, de la sociedad De las mayorías En este momento está gobernando Y lo que más les duele, porque cuando he estado en esas marchas Me lo han dicho constantemente ¿Cómo es posible que tengamos a una persona de ese tipo Viviendo en un palacio? Eso es lo que me han dicho Les duele que estén en un palacio Para ellos Como están acostumbrados a los rollos de la nobleza De los reyes Para ellos como que les duele mucho Para nosotros es tan normal A ver, todas estas personas están marchando en contra de la reforma electoral A favor del INE ¿Qué piensa usted? Ajá Están totalmente equivocadas Les falta información Si de veras vieran Los conceptos De la reforma Bueno, al final de cuentas No les cambia a uno el pensamiento Pero vean los puntos O sea Principalmente elegir nosotros Eso se llama democracia Eso es democracia pura Elegir a nosotros, a los servidores Y que no lo elijan los diputados Para que Se 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 pongan a favor de ellos Eso es democracia Nada más Ese es el único punto Y el principal Donde se basa Es democracia pura Es democracia Estos están marchando A favor de su De sus sueldazos De Lorenzo Córdoba Que sigan sus privilegios Que sigan Manipulando Las elecciones Y eso es lo que queremos El pueblo Que sean Legítimas del pueblo Eso es democracia Pues ellos insisten Que se va a perder La democracia Si se toca el INE A ver Le hago una pregunta Elegir a nuestros representantes No es lo más democrático Obviamente es lo que pienso yo Pero no ellos Claro Ese es lo más democrático Elegir nosotros A nuestros representantes públicos ¿Qué más quieren? O sea Que elijan otros No Ahora sí A pagar impuestos A pagar impuestos Marchen Eso me da gusto Antes del pueblo Éramos los que marchábamos Y ahora Son ustedes Porque les quitaron Sus privilegios Sigan marchando Me da gusto Señora Fifi Mis respetos Hombre Puro Aspiracionista Mire Mira Amigo No hombre Y acarreados Son acarreados A ver Ahí tengo Ahí tengo un video Se lo hago llegar Donde Donde este Le cuestiono a Fox Que es símbolo De la corrupción Ahorita que venía saliendo Ahí del Sheraton A ver Mira eso ¿Qué le dices a esto? Oye P.G. Ve 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 Su radicalismo Y engañado Este pobre señor Le apuesto Que le pagaron Por venir A la marcha La verdad Seguro ¿Cuál es tu nombre? Omar Holguín Gracias Eran las 11 horas en punto Cuando el magnate Claudio X González Guajardo Se instaló sobre la banqueta del paseo de la reforma Frente a la embajada de Estados Unidos Para mirar pasar los contingentes de la marcha de este domingo 13 Que él organizó Mientras era aclamado Fotografiado Y hasta ungido como presidenciable Y desde ahí Bajó un sol severo Y mientras caminaba hacia el monumento a la revolución Miró las pancartas Y escuchó las consignas en defensa del INE Pero sobre todo Atestiguó la furia Contra un destinatario Que él mismo califica de dictador El presidente Andrés Manuel López Obrador Frente a Claudio X González Pasaban los grupos organizados De priistas Panistas Y perredistas Que con un expresidente como figura central Vicente Fox Desfilaron también Para defender al INE Personajes de acreditada trayectoria En la delincuencia electoral Como Roberto Madrazo Elba Esther Gordillo Alejandro Moreno Cárdenas Y Margarita Zavala Voto por voto Casilla por casilla Que chingue a su madre Obrador y su pandilla Porque soy fifí Y amo a México El INE no se toca Soy aspiracionista ¿En serio? ¿Sí? Si eres fifí Para entonces Ya había llegado Fox A la columna de la independencia Acompañado de Ramón Muñoz Gutiérrez El ex jefe de la oficina De la presidencia En ese sexenio Y de Gustavo de Hoyos Ex presidente de la Coparmex Quien creó Junto con Claudio X La coalición Va por México De los mismos partidos Que llevaron seguidores A la movilización De este domingo La mayor Desde 2019 Eran apenas las 11 horas Con un minuto Y el magnate Y el magnate Se abrazaba Con Santiago Krill El secretario De gobernación De Fox Sociedad civil Con partidos Gritó Krill Artífice de la relación Con el Baister Gordillo Y Roberto Madrazo Cuya fórmula ganadora En el PRI Fue apoyada por Fox Y que ahora Dos décadas después Regresan al foxismo Reactivado En el PAN Yo creo En la trinchera ciudadana Esa es mi trinchera Pero usted es representante De intereses económicos No, en absoluto Yo soy activista social A González Guajardo Le disgusta ser llamado magnate Porque él es Dice Un activista social Pero cuando un hombre mayor De aspecto humilde Se le aproxima Para solicitarle ayuda Le dice que no tiene tiempo Para atenderlo ¿Qué le piden? Es que mire Asesinaron a mi hijo Y no tengo dinero Para seguir las investigaciones Aparte que nosotros Siempre hemos sido Digamos Pues unas personas Trabajadoras Digamos No sé ¿Y qué le dijo? Bueno, no Dije Que no tiene tiempo A atenderme Precisamente Por eso digo Hay veces que uno se equivoca Con las personas Que uno hace acerca Para ver en qué Lo pueden guiar En qué instancia Puede uno Digamos Irse Para que le hagan Esta investigación Porque en el municipio En el municipio Donde me he asesinado Le cobran Me cobran 80 mil pesos Y ya me estafaron Con unos centavos Y no tengo dinero Digo Aquí le hacen una nadita Muchas gracias No, no Es que le digo Que asesinaron a mi Gracias Tenemos un padrino Increíble Increíble El licenciado Hernán Besser Era el dueño Del colegio El Bermond Él trajo los camiones Él todo Nos dio nuestra playera Hasta desayunamos Torta y todo Claro También hubo políticos Y representantes partidistas Algunos fueron increpados Los que se manifestaron Ayer Lo hicieron en contra De la transformación Que se está llevando Que se está llevando En el país Lo hicieron A favor de los privilegios Que ellos Tenían Antes del gobierno Que represento Lo hicieron a favor De la Corrupción Lo hicieron A favor De el racismo A favor del Clasismo De la Discriminación Yo creo que fue Muy importante La marcha De ayer Fue como una especie De Estriptiz Político Público Del conservadurismo En México Exhibió una lista De los políticos Que participaron Ni modo que Madrazo Y Elbester Y Fox Sean demócratas El mismo Goldenberg Que este Convalidó Fraudes Electorales Cuando estuvo En el INE Le voy más A la maestra Elbester Porque Esa no Se da Baños de pureza Es más sincera Que Goldenberg Todos ellos Han participado En fraudes Electorales La señora De Calderón De Mócrata Por respeto A ella No voy a Ampliar Mi comentario Ah La señora Claudia Ruiz Mación Sobrina De Carlos Salinas De Gortari Tampoco voy a Ampliar Mi comentario No hace falta Miren Roberto Madrazo Demócrata Miren Alito Demócrata De la UNAM A matraquero Del PRI Tengo autoridad moral Tengo autoridad moral Entonces Por eso Cuando Estoy viendo Que hay Una actitud Tendenciosa De la prensa Que eso Eso no tiene nada Que ver Con la polarización Siempre Ha existido Una prensa Conservadora Una prensa Fifi Yo no inventé Lo de Fifi No, no, no Se usó Para Caracterizar A quienes Se opusieron Al presidente Madero Sí Los Fifi Fueron Los que Quemaron La casa De los Madero Los Fifi Fueron Los que Hicieron Una celebración En las calles Cuando Asesinaron Atrozmente A Gustavo Madero Cuando Los militares Lo sacrificaron Que es Una de las cosas Más horrendas Y vergonzosas Que ha pasado En la historia De nuestro país Salieron Los bifis A las calles A celebrarlo Y había Toda una Prensa Que apoyaba Esas posturas Entonces ¿Qué son Al final Los bifis? Pues son Fantoches Este Conservadores Sabenlo todos Hipócritas Doble cara Bueno pues El expresidente De botas De charol Y tejana Que es fan De la espinaca Sagrada Vicente Fox Asistió A la marcha Contra ya saben Quién Pero al parecer A la gente No le dio mucho gusto Cuando llegó No Y pues El bigotón Pues lo mandaron De la manera Más cordial Allá Hasta A que se fuera A su rancho Sí Mire Gracias O sea Como quien dice Le aplicaron La de Desayuna Así te vas Pero sin desayunar A mi lo que más Me sorprendió Es que dejen salir A Vicente Fox Solito Sin la bata De amarre Por detrás Y su pañal Porque usualmente Lo tienen bien Checadito Yo no sé Si les salió Y de hecho Me preocupa Esta situación Que corran A Vicente Fox De un evento No pues Bartita Me lo va a regañar Por irse ahí Y se ningunea Por cualquier otra Sí porque la única Que ningunea A Vicente Es Martita Ya lo saben ahora Y López Obrador Dijo hoy Que no se olvida De las necesidades De la gente Y que si ahora Viste de traje Y corbata Es por respeto A la investidura ¿Quién la ve Con su cara Tan bonita? ¿Quién la ve Destrozando Corazones? ¿Quién la ve Cuando va partiendo Plaza Se alborota Y le tiene Que gritar ¿Quién pompo? 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 No soy fifí Vengo de abajo Ahora me tengo que vestir así Por la investidura Pues si me buscas Me encuentras No vivo en la tienda Ni espero a que vengas Nomás pa' que aprendas Con bigote topas Payaso con ropa No estés tan tranquilo No No Prob idols Ito